Hola, muy buenas chicos. En esta ocasión, este vídeo lo hago porque en un vídeo anterior mostraba la temperatura que alcanzaba el hueco del motor con el frunk. Y alguien tuvo la duda de si con la tapa original sin el frunk, qué temperatura alcanzaba. Pues bien, este vídeo va por ahí. Y también cuando me salió el aviso de rueda deshinchada para ver cómo se quita el aviso este. Bueno, simplemente es hinchar las ruedas y luego cuando circulas se quita. Pero hay que hincharlo a la presión correcta. Si no, no se quita. Suscribiros al canal y darle un buen like. Venga, hasta luego. Bueno, pues hoy vamos a comprobar la temperatura del motor en marcha. Y ahora que está frío, 21,8. Unos 21 grados tiene ahora mismo. Y ahora vamos a hacer un recorrido y luego lo volveremos a mirar, a ver qué temperatura hay. Tenemos que ha subido un poco la temperatura ambiente. Ahora tenemos 23 grados, antes teníamos 21, más o menos. Y vamos a mirar la temperatura en el motor. Vamos a mirar aquí donde hemos mirado antes. Y aquí tenemos 32 grados ahora. Ha subido 10 grados, haciendo 45 kilómetros. En la tapa, 28 grados. Pues esto es lo que se calienta un motor eléctrico haciendo kilómetros. 33 grados. Que hemos terminado el recorrido ya. Hemos hecho 45 kilómetros y tenemos un consumo de 12,9. Cuando he salido a hacer la vuelta, me ha salido el aviso este de rueda que está deshinchada. Tengo la trasera derecha en 2,2 y las otras 2,4. Voy a hinchar un poco las ruedas y voy a dejarlas en 2,5. Bueno, pues aquí tenemos, ya hemos hinchado las ruedas. Ya las tenemos a la presión correcta. Ahora el coche nos dice que conduzca para que se muestre la presión de las ruedas. Pues voy a dar una una vueltecita para que para que salga la presión. Aquí que me indique qué presión marca. Pues aquí ya nos está indicando que tenemos 2,5 bares. Ya tenemos la presión correcta solucionado el tema. Pues bien, esto es todo. Venga, saludito y suscribiros al canal. Gracias, hasta luego.